Bueno, comunicación social es muy amplio el trabajo que podemos hacer, también desde lo local. La carrera no se conoce mucho, muchas veces también hemos pasado de que hasta nuestros familiares dicen ¿de qué te recibís hoy después de estudiar cinco años? Y bueno, es muy amplio la posibilidad que tenemos y especialmente también con la orientación planificación. Creo que comunicadores, planificadores en lo local, ya sea en distintos municipios, no solo el de Moreno, en los otros municipios, es muy importante. Yo en mi caso voy a seguir mi tesis, voy a hacer mi tesis sobre el tema detenidos desaparecidos de Marcos Paz. Entonces creo que ahora llegó el momento también de la devolución, ¿no? La devolución de estos cinco años que la universidad pública nos regaló, toda la comunidad nos regaló, ¿no? Entonces ahora también poder aportar desde lo profesional como comunicadores sociales, planificadores. Por eso estoy muy contenta y con ganas de, bueno, de hacer cosas, de proyectar, de continuar haciendo cosas también hasta con nuestros compañeros, ¿no? Se armó un buen grupo, fue algo que se remarcó, hay que decirlo, yo fui compañero de ustedes también y fue como un grupo unido en general el de la facultad, en este caso la extensión Moreno. Sí, totalmente, pese a que no cursamos todos juntos porque con algunos hemos cursado una materia, dos, tres, pero sí, realmente fue un grupo muy lindo. Yo ya venía de hacer otra carrera universitaria vinculada al teatro y la verdad que esta la disfruté muchísimo más y nada, estoy feliz. La verdad, la hice mucho más rápido de lo que pensé también y lo que decís del grupo es cierto, un grupo con una calidad humana muy importante, gente de todas las edades, si bien la mayoría eran 20 añeros, había gente de todas las generaciones y eso también enriqueció la dinámica de las clases, ¿no? Sí, 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 tuvo que ver un poco con la carrera, esta cuestión de lo social, acercarse al otro. Sí, totalmente, aparte creo que no por nada los que nos inscribimos en esa carrera ya veníamos con una impronta o hay una necesidad de transformar cosas y de intervenir en lo social, ¿no? Por último, preguntarte, Isabel ya contó de qué se trata tu tesis, creo que la tuya tiene que ver con el teatro. Y sí, porque me parece interesante la posibilidad de vincular mis dos carreras en una y creo que voy a hacer, creo no, sí, voy a hacer, voy a trabajar mi tesis sobre el teatro y los adultos mayores que es un campo en el que vengo trabajando desde hace tiempo. Mucho.